muy buenas gente y cómo se encuentran si bienvenidos a una nueva parte a una nueva edición de este juego hermoso precioso maravilloso llamado de paco que sigue después que sigue después dos puntos puntos siempre dos puntos e importante el dos puntos porque si no está el dos puntos no sé qué va a pasar con mi vida monogatari si se ven si bien sigamos que la aventura este particular juego que nos quedamos justamente acá porque como les dije en la parte anterior te voy a grabar dos partes seguía así que estoy acá básicamente para la gama chico y vamos guardar ahí 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 en este puntito están ahí donde ven a los dos ahí vamos guardar muy bien creo que en la parte anterior bueno comenzamos con la escena 20 de del juego que es el fin parte final fin el fin fin el fin del delfín el delfín del fin del fin final final del fin del fin del fin del final final del final del fin 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 del fin un delfín del fin del fin de la mañana son las tres de la mañana entonces voy a grabar las cuatro de la mañana entonces y después voy a poner a jugar si ya ya me despele ya me debería y tengo que irme a trabajar hasta como la noche pero no importa si es que salgo de empera no me va bien muy bien creo que una parte anterior como le dije vimos la escena 20 donde pudimos ver es que justamente hombre cada vez más humilde está pasando cosas extrañas de hecho empezó a llover en un bien bueno lo primero que vimos fue justamente ellos tratando de de irse justamente de de donde estaba porque justamente casan cosas muy extrañas de hecho cuando manejamos los personajes afuera de un bien empiezan a escucharse como voces extrañas y empieza como para padear el juego algo súper extraño pero por lo que está ocurriendo por un bien directamente ellos va para allá perdón ellos ellos va para allá de que el tren no está directamente me saca un poquito micrófono porque ya está real ellos ve directamente que ya no está ahí algo que le algo que le preocupa mucho porque quiere irse por último dice a otro lado de hombre pero no quiere estar en esa zona después de eso nos muestran que la familia de lotus donde los dos está ayudando a amor recuerden que ya no está trabajando no está ayudando amor con una como con una tarta merendar y empezó a llover cuando empieza a llover los dos justamente se corta con el cuchillo y los dos ahí supimos que le tiene fobia no tiene miedo a la sangre tiene miedo a ver sangre y se empieza como a descompensar un poco como a hiperventilarse y mor decide ir a buscar unas banditas unos parche curita no para ayudarlo mientras eso mor mientras no encuentra las cosas también se empieza a desesperar porque ella empieza a contar que eso le recuerda cada vez que lotus sangra le recuerda lo que ella ha vivido o que ella no puede salvar a su hijo porque cuando era pequeño lotus sufrió una herida muy fuerte en su rodilla donde el que estaba en el jardín de la casa y no podía moverse él llamaba a la mamá que la ayudara que fuera a socorrerlo lamentablemente mor no podía no podía salir de su casa porque tenía mucho miedo de la agorafobia era tanto que no podía salir de su casa y le pedía por favor a lotus que por último se acercara un poco a la puerta que estaba abierta para que ella podía socorrerlo lotus logra hacer eso ella lo abraza le dice que ya no va a ver más dolor que lo lamentaba mucho y ahí donde nos cuentan la historia de mor pero de por qué mor es así mor cuando tenía 18 años fue a comprar comida fue a comprar los líderes de su casa y fue atacada por un de bravado por un hijo de puta por un puerco cochino marrano que directamente intentó violarla de hecho justamente ella cuenta que la gente estaba lleno de gente la gente vio justamente la situación cuando el tipo la pesca del pelo porque ya tiene el pelo mucho más largo la pesca del cabello y se la lleva directamente nadie le ayudó porque ya como una bruja nadie le ayudó directamente tipo la tira al suelo y va a intentar violarla y cuando va a eso le la mira a los ojos a peca su peca su cara y la mira a los ojos y ve que es una bruja mientras eso el tipo no la viola porque justamente vio que era una bruja porque el tipo le dio asco directamente que mor fuera una bruja y decide golpear amor golpea amor y el tipo se fue ella se salva mediante eso no se salva mediante eso de la violación pero queda con secuelas por los golpes que recibió y por eso tienen los labios tienen los labios como distintos no tienen los labios como con una ella misma cuenta que los labios quedaron como distintos después de esa situación por los golpes después de eso ella sufrió mucho porque fuera donde su giga creador el giga creador le dice que mientras está pasando por ese proceso de dolor por ese proceso como de de que se lo de no se olvidaba sino que se le pase todo eso que mejor se quedara en la casa y no saliera por ningún motivo ella decide no salir directamente después de eso ella no quería salir porque le da mucho miedo ella empieza a tener canas por el estrés por el puesto postraumático que le ocurrió esa escena empezó a tener canas en un cabello y estén los 19 años teniendo 18 años ella tenía un ojo que estaba malo ella pierde la visión de ese ojo directamente por eso el ojo mora el ojo plomito y le daba mucho miedo que justamente su padre saliera a comprar porque pensaba que tal vez le podía pasar algo o tal vez que alguien podía entrar en la casa mientras estaba sola y le podía pasar algo el mientras eso después ya empieza a salir un poquito pero pese a ver con su padre agarrar el brazo y sin mirar a nadie ella nos cuenta que al final ya directamente no no salió más y ya no quiso salir más algo sumamente triste no porque el personaje de su palabra es alegre es muy amable entonces que le ha pasado eso fue fue muy triste la verdad fue demasiado triste pero bueno al menos pudo crear una familia feliz no al menos pudieron proteger su sonrisa después de eso vemos como ellos entró de vuelta a la casa porque estaba lloviendo ellos decide que no se va a quedar acá que buscar una otra manera de irse que no tenía que haberse salido del mundo de tengo cami después de eso también vemos vemos como recuerdo donde él estaba con su padre galán ya y galán ya lo golpeaba porque justamente es como estaba triste como sufría en su casa se ponía a llorar y llegan los 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 de servicios sociales a la casa de los galán y es para preguntar qué estaba ocurriendo con el niño entonces directamente galén ya decide no ir ir a no volver a ir a mundos donde existieran asistencia social para que justamente nadie va a hablar de su familia y entonces le echa la culpa a ellos golpea a ellos no directamente que le dice que es un inútil que no servía para nada que no conviva con nadie que no hable con nadie porque la idea que era que no le ocurriera a la familia después de eso decide ellos buscar a lotus para que le diga a lotus una manera de salir de ese mundo mientras eso nos muestra una escena de más donde maddie recoge todo no y des y piensa que tal vez debería haber salido con valen de vacaciones también nos muestran unas escenas donde maddie justamente estaba con valen eso no creo que no lo dije aparte conoce a valen directamente y dice que valen realmente la adoptó porque fue un acuerdo que había llegado con su con su señor con su señor a la señora de valen no mediante eso también nos muestra cómo ellos llegan a la casa de lotus lo tú directamente decide cerrar la puerta porque no quería ver a ellos y de hecho dir y ellos se va de nuevo dice que le pasa a lotus obviamente no sabemos porque el otro no queda ellos y después mira el pozo donde estaba el tren y ellos y nos muestra una escena donde ellos vive en carne propia lo que vive lotus con su familia y se encuentra con mor directamente ellos con el cuerpo de lotus casi insulta amor porque era una bruja pero mor viene la abraza le dice está bien le hace cariño le va a hacer una galletita y todo lo demás entonces ellos se empiezan a entender que lo tú sé es como es porque tiene una buena familia es una familia amorosa llega con peki con peki también lo trata muy bien le dan galletita le dan jugo entonces como que entiende que ahí donde el yo de hecho lo dice dice no me aman a ti sino que te aman no me aman a mí sino que te aman a ti el lotus porque claro aman a su hijo tienen a su hijo y tiene una buena convivencia familiar ve como amor y con peki se llaman muy bien también ellos se llaman muy bien con su hijo todos se llaman bien entonces algo que él no había vivido de hecho después se pone a llorar por eso no se pone a llorar por la movilidad que tiene tanto amor que nunca había visto en su vida porque se ante él ahí descubre como el amor y con peki no y eso fue bastante bonito creo que hay como que no sé sentí como que ellos abrió su corazón no por primera vez abrió su corazón porque se dejó querer no se dejó querer y no quedaba acá directamente muy bien vamos a seguir vamos a guardar acá y vamos a seguir con el juego y directamente bueno seguimos con la escena veis en la escena de de helios en el cuerpo de lotus que es esta comida nunca había antes pasta casera se ve delicioso claro jeje todo lo que mamá prepare es delicioso una cocinera talentosa buena madre un hijo maravilloso y un hogar todo esto es amor me saqué la lotería cuando nos conocimos mi amor ellos se quieren mucho verdad no les no no les es algo vergonzoso hablar así entre ellos y a frente a mí mierda me siento incómodo está doliendo el estómago si como esto me hará como siempre mal que tenía casi tu edad cuando aprendí todo en ese horrible lugar tuve la única cosa que agradezco de esos malvados de que están hablando la opción de conseguir una esposa ya o tener cualquier bruja disponible en la familia decidí y pedí permiso de conseguir una al aventurarme a otros mundos recuerdas mi amor jaja hay cielos estaba tan fea ese día yo estaba con mi viejo pues yo estaba en mi viejo pueblo de nacimiento haciendo compras y recuerdo ya que era lo que estaba con no recuerdo ya lo que era lo que estaba comprando llevaba dos cestas y algo en mi espalda pero sí que era mucho la seta de frutas se rompió mientras caminaba y pese una que robó que robó caí y todas las frutas cayeron rodaron lejos y también me robaron los malvivientes de turno que joder en qué barrio vivía amor por favor en qué puto barrio vivía amor por la cresta viejo en vez de ayudarla le roban web porque pero lejos y también me robaron los malvivientes de turno entonces tu padre estaba allí en ese momento atrapó uno de los ladrones con solo ponerse frente a él se sintió intimidado por su altura soltó todo y se fue gritando como niña jaja luego me ayudó a recoger todo y suerte que yo también estaba comprando comida de paso no con cesta pero un equipaje de tela pues de todo allí a modo de cesta y ofrecí llevar todo a donde fuese que iba no tenía nada mejor que hacer en ese momento o si hija me gustó tu padre a primera vista pero no soy tan ingenua para interesarme en una extraña primera vista pero fue amable y me acompañó todo el camino incómodo y silencioso hasta mi hogar ella era más tímida que tú en ese entonces sabes no me dijo ni su nombre hasta que llegar a su casa a su hogar no lo vi de sus padres luego tomó todo me devolvió la vasija y se fue corriendo a su habitación aún razón el portazo de vergüenza de mi cabeza sí y lo sigo lamentando incluso y jaja luego de aceptar la cortesía de sus padres termina aceptando cenar allí y descansar por esa noche muy bien me estoy dando cuenta de algo fundamental en esto habla de los padres de amor y cuando morson fue el ataque casi el intento de violación ella recordó a su madre que había muerto algo así me acuerdo voy a volver a bueno tengo la imagen grabada voy a volver a verlo después para la siguiente escena recordarme si es fácil o no entonces ella conocía con peki antes de lo que ocurrió antes de lo que le haya ocurrido a ella por lo que estoy viendo interesante terminé aceptando cenar allí descansar por esa noche jaja ya lo había olvidado y al bajar a cenar él estaba allí escapar era mi opción pero mi padre me empujó y me guía y me guía la mesa debí quedarme y apenas comía algo fue una experiencia tan incómoda tu padre fue todo una filtrion conmigo y que decir su comida preparada era como un dios de ahí lo heredaste lo sé ay no ahí no sigas tontito qué perronura más grande me está dando la media de diabetes luego y por qué estaba él en este mundo y otras historias que narró contacto y delicadeza por mis padres toda su vida pero por mis padres toda su vida pero yo sabía yo sé lo que sucede en la familia noble curo luego me refugié en mi habitación como siempre sin embargo tenía curiosidad dormí sentado y de cara a la chimenea estaba exhausto de tanto caminar y al despertar porque porque soy de despertar de inmediato atrapé infragante a tu madre poniendo otra cobija se iba mío había amor viejo había amor había love había love era uno de los días más fríos que recuerdo y vaya que su hogar incluso con chimenea era frío y luego quedé como estatua al ver que despertó no lo esperaba jaja ella comenzó a tratar mudear de tal manera que su rostro en pocos segundos se puso rojo casi me desmayo en verdad jaja así que cerré mis ojos venimos sin moverme y me dormí tu padre si no llegas a conocerlo puede parecer el típico noble guru frío distante y enojón pero mientras me alejaba al mirar detrás y como estaba sonriendo con sus ojos cerrados y entonces comprendí es alguien amable y agradecido bueno eso ya deberías haberlo comprendido en cuanto nos conocimos sí jaja pero con tu sonrisa esa noche lo comprime por completo en fin a la mañana siguiente mi padre me obligó a despedirme de él pero no quise lo vi alejarse de mi ventana cree que iba a girar para verme ya sabes estilo romántico pero no jaja bienvenido al mundo real niña esta historia es tan tonta a los días se repitió lo mismo nos vimos en el mercado excepto que iba acompañado de mi padre y tú estabas allí de nuevo de nuevo tengo un pésimo sentido de orientación y seguí saliendo e ingresando del pueblo y entonces otra vez se quedó a cenar y descansar su padre me dio un mapa del lugar y con eso solucioné el problema por el momento el día siguiente volvió a irse y ya como esperen y luego mucho tiempo mucho tiempo después bueno años a claritos claro ella se conocieron antes de lo que ocurrió con amor seguía tratando de encontrar una esposa y en mi familia al haber elegido la opción que elegí no podía retractarme y volver eso sería un castigo asegurado continúe si tuve una que otra novia pero nada serio en esa familia te enseñan a que debes reproducirte para preservar la especie ya no sobre el amor yo carecía de eso y todas mis ex y todos mis y todas mis ex novias lo sabían pero ninguna quiso enseñarme qué significa amar y ser amado por ese entonces mi madre falleció al llegar a esa edad yo sufrí algunas cosas tristes no hay recordarme y mi padre quedó conmigo para protegerme de los humanos y a medida que pasaban los años más de generaciones crueles venían surgiendo y gracias a eso sufrí algunas complicaciones que fue un día frío no tan frío como cuando nos conocimos pero estaba con mi padre paseando y vimos una figura familiar a lejos yo lo reconocí y fui a saludarlos no pensé ni me di cuenta de que volvía a ese pueblo por lo cambiado que estaba lo invitó mi padre a cenar y descansar el tiempo que necesitara yo igual de torpe y tímida yo seguía igual pero no leí el seguía yo seguía igual de torpe y tímida para hablar para hablar que antes pero al ver un viejo conocido me sentía solo un 20% más segura al hablar qué exacto lo sé yo lo calculé él se quedó en mi casa vagar desorientado en el pueblo ahora era peligroso oímos que seguía buscando una esposa su padre la ofreció en broma por el hecho de que yo estaba que yo estaba buscando una weón en serio aguanta el papá de mora y ella y ella a solas con él por protegerla estaría a salvo conmigo y él podría ir al lado de su difunta esposa en espíritu espera ¿pueden hacer eso? todo quedó en broma para ti yo me puse nerviosa papá decía cosas serias en forma de broma no había considerado la situación acerca de que si mi esposa siempre estuvo a mi lado pero nunca me di cuenta a partir de ese pensamiento me quedé allí porque me sentía a salvo irónico y bienvenido ayudaba en tareas hogareñas como paga y en existencia de su padre como guarde como guarde su hija él se vía muy cansado nunca supe que edad tenía yo tampoco era mucho mayor que mi madre solo cuando comenzamos a hablar durante la noche cuando ninguno de los dos podía dormir y fue bastante sufresivo para mí también el ir hablando de manera casual contigo buscamos algo de que hablar para ir conociéndonos mejor yo desde el sofá y ella a distancia en otra silla era tonta pero no ingenua sabes menos con lo que le ocurrió obvio pero llegamos a la conclusión luego de hablarlo por noches completas que él su padre extrañaba mucho a su pareja y aunque él sabía que debía seguir en pie estaba el último respiro de su hija hasta el último respiro de su hija añoraba su felicidad al mismo tiempo que deseaba dejar el mundo terrenal decidimos fue algo irresponsable ahora que lo reconsidero mentir fingir que nos habíamos enamorado y queríamos casarnos comenzamos a fingir ser enamorados en presencia suya para convencerlo incluso me diste mi primer beso sin dudar le di su primer besito fue como si la amo no me crees aguantate con Peggy y me besó de manera automática no lo esperé en absoluto quedé congelada pero yo la pellizqué en la oreja para que reaccionara o de lo contrario iba a darse cuenta puf jajaja eso por más que tonto que suene lo convenció a pesar de eso debimos continuar con la actuación frente a él él te adoraba creo que iba a ser capaz de esperar que tuviéramos un hijo eso ya estaba fuera de todo trato jaja aún así se fue como se fue como con una sonrisa aliviado al sentir que su preciada hija quedó en buenas manos padre nos dejó a modo de dote y herencia toda su propiedad y bienes las cuales usamos por menos de cuatro años el jugar a estar enamorados terminó cuando él dejó de existir pero mantuve mi palabra de quedarme a su lado para protegerla llegando llegando a ese punto ya había olvidado porque estaba en este mundo prácticamente acordamos que cada uno seguiría con lo suyo bajo el mismo techo pero respetando la voluntad de mi padre y yo también ya que casi ni sentía que él era un completo extraño y era parte de mi vida ahora mi familia un amigo en el cual confiaba pero poco a poco el juego dejó de ser juego dices poco pero tomó unos más de cinco años completos jaja los detalles me cautivaron pude comprender tanto de él y él temía en ese entorno ya éramos dependientes del otro especialmente yo ya éramos una pareja bajo el mismo techo excepto que tú seguías durmiendo en el sofá jaja de qué te quejas si tú también ibas a dormir conmigo oh ok con tu cabeza reposada sobre mi brazo porque no llegabas porque no llegabas al hombro jaja qué desastre oh qué wea más tierna qué wea más tierna por la rechucha we oh qué wea más tierna we dios santísimo eso sin duda es una historia de amor más tierna que he escuchado en mi vida we y le saca la mierda crebúculo we pero we crebúculo la historia de mori con peki aguante viejo ¿por qué no llegabas al hombro jaja qué desastre ah y luego pusimos cartas sobre la mesa antes de dar el siguiente paso nos amábamos y queríamos estar juntos como marido y mujer vendimos todo cual tal estaba el pueblo era peligroso para a más humanos iban llegando o naciendo nuevas generaciones miramos el otro lugar una vez nos casamos en secreto finalmente di el aviso de que me había casado con alguien que aprendí con alguien que aprendí con solo estar cerca suyo a amar y senté cabezas aquí en este mismo lugar ok y luego de formar un hogar digno para ambos decidimos nuestro futuro de a poco hablar de nuestras acciones y responsabilidades y dar el siguiente gran paso y simplemente decidimos tenerte ok ojo hueón cachai lotus fue planeado bien lotus hueón lotus fue planeado yo debo admitir que yo no fui planeado yo lo admito y sé que la mayoría de todos nosotros no yo lo sé tal vez algunos si obvio obvio yo obvio que hay gente que planea tener hijos planea un hijo pero la gran mayoría al menos sudamérica no es así es así pero bueno pero bueno eso no significa que eso no significa que no hay amor porque lo hay pero ellos planearon al niñito viejo planearon al lotus eso es hermoso hueón y si simplemente decidimos tenerte no estás bien con tu vida quien quiera que seas usted mi hijo nunca me llamaría papá a no te creo no te creo no te creo hueón no te creo no te creo sabían que no era lotus mi hijo nunca me llamaría papá nuestro hijo siempre le gustaba escuchar esta historia quien quiera que seas de seguro todo te es raro si creciste en un estorno sin cariño protección o afecto está bien si quieres quedar atrapado en esto y esto qué es no lo sabemos solamente tú lo sabes viene el agua del pozo y es todo lo que recuerdo afuera de esto de seguro tienes una vida esto no es vida no lo es pero sigue respirando la nada que te haga daño vale la pena lo sabes no pero yo no pedí nada de esto nada no creo existir no todo es un error todo es algo que yo no quiero vivir así hacer cosas porque me trajeron al mundo porque me porque mi mismo debo estar de pie y por mí mismo debo estar de pie porque tengo que vivir así de afrontar tanto que yo no pedí y hacer tantas cosas terribles que mierda hice yo para merecer todo esto no le piden hacer vivir en un lugar carente de afecto y dar tal vez si todos tuviesen tuviesen una familia repleta de amor una correcta educación y comprensión por el otro no existirían no existiría galanis helios está llorando cómo te llamas mamá está llorando ellos amor y él ya lo sabes quizás con peki sabes sabes qué deberías hacer no salir de aquí y que más qué más que más ser una mejor persona y que más ser no ser como amelia y yan qué más o está tirando algo en la boca a qué más disculparme por ser una basura como humano beso ves déjese odio por la vida salir por algún lugar de manera saludable sin agredir a otros estimarlos herirlos sin ser destructivo yo quiero ser así perdón perdón por el ser así perdón y qué más no no lo sé si lo sabes cambia el cambio comienza por ti mismo no te dejes estar ni dejes que la vida que te tocó te controle tú controlas tu vida no al revés haz algo bueno desde el fondo de tu corazón sé sincero pedir perdón por herir a otro siempre es otro paso a mejorar todo va a mejorar para ti si te esfuerzas en esos pequeños detalles no puedo es difícil no puedo cambiar odio mi vida no pedí nacer ese gordo arruinó mi vida y ahora que ya no está tú continuarás arruinando la si no lo intentas si te dejas consumir nada va a cambiar no cambiarás puedes hacerlo porque porque aceptas el hecho de que tu vida está mal y arruinada claro para que ya aceptó eso entonces de cambiarlo de que tienes miedo porque sientes que no puedes controlar tu vida no 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 otro punto guardado y tenemos el pecho de ellos con los ojos azules o sea lotus con los ojos azules el y rollo lotus si te despidieron sí pero que leo está ocupado como siempre pero me lo dijo de pasada y al parecer la mascota de la hija de guinastasia murió no murió el hijo de galán y can la mató o eso me dijo ella ahora que está ahora que estarás de nuevo con tiempo libre completo sería mejor que te quedes en casa puede apartarte un poco del exterior no crees eso estaba planeado yo de todas maneras pero pero no tiene razón pero muerto a casa a casa de la cámara hay 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 que eso creo que me refiere bueno tengo que apagar el tirador entonces es que estaba pensando en que en que es que estaba pensando en que en casa de maddie o si es su nombre cierto cierto creo que nunca voy a memorizarlo estará cerrada por vacaciones pero pero a ella la vi a su padre no crees que se ha ido sin ella tal vez que no pero tal vez dice que se sentirá sola ahora que está completa ahora que ahora que lo está completamente no es eso bueno tú la conoces mejor que yo podrías visitarla no lo sé ella siempre te invitaba a su casa pero en esos momentos si está sola y triste por su pérdida una palabra amiga por parte de alguien a quien aprecias siempre sienta bien con prudencia pero sin necesidad de apoyo si sabes que cuando terminamos el almuerzo iré a visitarla podría llevarle algo que sabe si está si se está alimentando por la depresión tienes razón hoy increíblemente mor y con peki ayudaron tal vez porque hay que seguir jugando obvio ayudaron al cambio de ellos ayudaron a ellos voy a poner así porque me está dando miedo el otro ayudaron al cambio de ellos directamente lo ayudaron ayudaron a que ellos sacaran todo ese odio todo ese dolor son geniales esas dos personas son geniales mori con peki son pez viejo loco increíble como ayudaron como que sabían que no era él pero ok estás pasando por un mal momento pero déjalo, ságalo, ságalo en tu sistema sea una mejor persona no te vuelvas como esa persona que te dañaron si te dañaron está bien estuvo mal te dañaron pero no te vuelvas a esa persona buen increíble me encantó, me encantó oh, tenemos dos tenemos el 3 y el 6 ¿qué pasa con el 3? ya, esto ya lo habíamos leído y el 6 ah, 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 mmm, ya, esto no lo leí, vamos a leerlo, vamos a ponerlo nuevo con un loto, 17 años, mago, torpe social, persona desastrosa, indigno de sus padres parece ser perfectamente honesto, ahora mismo, no quiere dejar su hogar, crecer en ninguna manera estar junto a sus padres, como buen cachorro, sería perfecto esa es la única manera de vivir que conoce hasta ahora, debido a que todo lo anterior he vivido oh, oye, pero buena esa parte, buenísima, buenísima literalmente es como que, es como, yo diría que no fue, oye, ah, ah, no, yo diría que no fue con Pekin ni ni, como se llama, ni, 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 ni Morla que le ayudaron, sino que fue el subconsciente de Helio directamente transformado en los padres de, de Lotus, directamente, que él lo ayudaron claro, él necesitaba algo que, ah, como unas figuras cariñosas que lo pudieran ayudar las figuras cariñosas fueron justamente los padres de Lotus fue bonito, fue súper bonito eso muy bien, no sé si vamos a terminar la escena o sea, la escena veinte acá podríamos estar cerca, pero no creo que la terminemos no puede ir ahí, ok oh, ahí está, los Guinastasia ok, acá vive Leos, no puede ir para acá esta estrellita golpear Maddy soy yo, Lotus no estaré siendo muy impertinente siento molestar, pero, te traje un obsequio hola Maddy y fuah, que, lo siento, es que es más seguro si entras, ni bien abre la puerta ah, ni bien abro la puerta, claro, lo que está ocurriendo te traje algo te traje algo y esta comida gracias, en verdad en realidad, no como desde ayer, desde ayer, ahora que lo veo me acompañas eh, pero ya comí avivate viejo, avivate acompáñala, acompáñala acompáñala es para ti, Maddy una porción bueno al menos se quedó, ¿verdad? dime por favor, que se quedó bueno, yo entiendo a Lotus Lotus es pequeñito, entonces lo entiendo pero Lotus, viejo capta la onda, viejo, capta la onda capta los Deweys ok, aportamos de nuevo no sé qué fue eso pero ese sentido tan real pero todo es mentira, una ilusión ¿no? creo que ya estoy loco, como todos aquí y, si estoy loco yo arranca vieja tú estás en mi mente, ¿cierto? sea lo que sea, ya me habrás hecho algo por eso estoy seguro de que estoy loco ¿qué quieres de mí? oh, oh, apareció demonito ya no sabría que es cierto y que no luego de todo esto aléjate viejo, aléjate en otros mundos estaba esta vecina era como 10 años mayor que yo, ¿sabías? pero ella me encantaba era muy atractiva visualmente y luego en otros mundos aunque no me gustó jamás de esa misma manera estaba el tipo que pasaba cada día con un libro debajo de su brazo me gustaba lo estilista que era su manera de vestir había algo misterioso en el que en el que me era llamativo en el que me era llamativo estoy hablando del último mundo en cual viví a la anterior de esa aldea repleta de brujas cuando tenía como 15 años, creo el día en que ya notó que cada día a las 9 de la mañana asomaba mi rostro por la ventana para verlo pasar ah, por eso lo trataba así, ok creo que ya, ok me apalió y apretó mis mis... no sé si decirlo me apalió y apretó mis coquitos como solía decirle porque no conocía su nombre real normal tanto hasta que ya entendí por suerte Maddy llegó a mí y con eso yo me sentí mejor no sé por qué me acordé de esto tal vez es porque mientras yo estaba aquí mi antigua vecina de seguro vive feliz y ese tipo que nunca vi su rostro también es súper estúpido lo que dijo hizo Jan o sea, Galen y Jan porque... o sea, ¿qué importaba, viejo? aparte, Helios le decía los estilitas su ropa le gustaba ¿cachai? o sea, ¿qué importaba, viejo? si... si tu hija estaba viendo a otra persona ¿qué importaba? Galen y Jan fue un hijo de puta, güey en todos sus nombres todas sus letras fue un hijo de puta estafador, hijo de puta gordo, hijo de puta estafador, estafador e hijo de puta e hijo de puta hijo de puta y yo aquí hablando a la nada mi nombre es Helios y tú eres? entonces supongo que no hablamos el mismo idioma jeje, I'm Helios and you? creo que lo dije como el pico el inglés, viejo estoy seguro que dije el inglés como el trasero pero... yo no hablo inglés eso tampoco mmm... ya san ya san ya san todo no ma... cuando no puedes hablar algo hay que buscarlo en Google Traductor tut tutu 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 todas pero un poquito pero un poquito vamos a escribirlo y van poner a detectar idioma ahora estoy escribiendo bien ya y detectar idioma y esto es griego habla griego viejo No, el viejo tiene El viejo tiene buen pedigree El Helios Vamos a poner que ponía Ahí está Eso decía Vamos a ponerlo nuevo Bien, bien, bien A ver, a ver, vamos a ver que sigue No sé más que eso O sea, se habla inglés, griego y español Bueno, acá está el español, pero no creo que sea español No respondes Entonces en verdad Esto es una locura mía De haber respondido otro idioma Que no sé, habría sido algo Desperosnante ¿Qué pasó? 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Helios? Miren, voy a decirle Voy a decirle la dura Voy a decirle la dura Helios realmente no me cae bien Por lo que vimos antes Y por lo que le pasó con Estriguita Pero también sé Porque hay que tener la altura de mira De que Helios todo lo que ha hecho Es por lo que ha vivido No tuvo una buena relación familiar No ha tenido una buena aceptación social Tuvo un padre horrible Una madre Una mala madre Entonces Helios es así Porque llega un momento Que se cerró como persona Entonces como que Entonces le ocurre justamente esto Que creo que él necesitaba De hace mucho tiempo Que es Un amor y un campequi Que lo comprendieran Y que lo ayudaran Lo apoyaran Ocurre justo Y justo ocurre esto Que aparece un demonio Y quizás que ocurrió ahora Porque no nos lo van a mostrar En este momento Entonces es triste realmente por Helios Es triste, súper triste por Helios Porque En el momento donde él No sé A mí me están dando un error de esto ¿Ok? Porque yo estoy jugando en este momento Esta parte Entonces no sé qué ocurre después del juego Es justo en esta parte donde Se puede ver como que Helios Pudo sacarse el odio Pudo sacarse lo malo Porque para mí Cuando él está hablando Sacar todo eso negro Es como lo malo El odio Todo lo negativo Pudo Pudo por fin Saber que había gente O sea Pudo sentirse con gente Que lo apoyaba Que gente que lo quería ayudar Que Mor Diciéndole ¿Qué vas a hacer ahora después? Debes sacarte ese odio No No seguir los mismos pasos Porque Debes mejorar Ya aceptaste que Todo te ha ido mal Pero ahora mejora por eso Entonces necesitaba ese cariño Necesitaba ese amor Necesitaba esa compasión Ocurre esto Es súper triste con el personaje Súper triste para el personaje Porque es como Vive una vida de mierda Vive una vida de mierda Logra por fin Ese Ese como Ese como salvación Ese como ayuda Y ocurre esto último Es súper triste Si ocurre lo que creo que va a ocurrir con Helios Va a ser súper triste para el personaje Y también Eso también demuestra que el personaje fue muy bien desarrollado Porque Es como literario O sea Es como la vida del villano Es como la vida del villano Pasa siendo malo Logra reivindicarse De eso Logra reivindicarse Logra Solucionar eso Logra Dar vuelta a la página Y ocurre lo que tiene que ocurrir Que no voy a decirle Porque Es algo Es algo que ocurre normalmente Porque no sé realmente si va a ocurrir Pero si ocurre Es como Va a ser triste Pero Es lo que tiene que agarrar Es lo que tiene que pasar básicamente Es súper Súper complicado Y también demuestra que está muy bien Hecho el personaje Muy bien hecho el personaje O sea Se escribió El personaje se escribió muy bien Ya estará recolectado Como debe ser En un momento Linda Cocina Oh Ah estamos jugando Ok Si que hago Que hago Ok Ya sé que hacer Pero yo voy a Cuatro monedas Tengo Ya Voy a guardar Voy a guardar Oh Voy a mirar La cara que me pusieron De Helios Es triste Es triste Pero espero que No ocurra lo que creo Que va a ocurrir con Helios En verdad Espero en verdad Que no ocurra Porque si ocurre Bueno Si ocurre Sería como normal Que ocurriera En las historias posibles Que ocurrían Pero Sería triste Sería triste Porque A mí me voy a entender Con lo que vimos En la parte anterior A la final De la parte anterior Y esta parte Que Helios ya puede cambiar O sea Helios ya Va a ser Mucho mejor persona Pero porque ya Logró sacar ese odio Logró sacar lo negativo Pero va a ser triste Estaré recalentado Un poco más El horno es algo lento Si En realidad No sé Si ya cenaste Anteriormente Mis padres Insistieron Tienen razón No he estado comiendo En realidad No tengo mucha hambre Pero Como lo ha preparado Ella Será un honor comerlo Especialmente Si se recalienta En el horno Es más crocante Oh si Increíble Si tu recalientas Algo en el horno Es distinto Que lo recalientes En el microondas Es súper distinto En verdad Si tu recalentas Algo en un microondas Es muy distinto A recalentarlo Algo en un horno Es súper distinto Es como Bueno Muy distinto Y es muy distinto A recalentar algo En un horno eléctrico Que recalentas En un horno Hagas Es súper distinto Es como que Cambia todo Cuidado Podía hacer eso Ok No te fastidia Comer de pie No realmente Me siento cómoda Así ¿No te gusta a ti? Nunca lo intenté Se ve incómodo A Valen También le desespera Pero tienes razón Ah ah Si ibas a decir Que ibas a sentarte Porque yo estoy aquí No lo hagas Es tu casa Después de todo ¿Y? ¿No vas a preguntar Nada respecto A mi cabello? Eso me dio curiosidad ¿Sí? ¿Lo cambias a base De algo en particular? Entonces No Es un pensamiento Listo Pero erróneo Ah claro Si lo cambia Por cosas que le suceden Mira Claro porque Él nunca le había visto El pelo Haciendo Cambias tu color De pelo Por algo en particular Uy El otro es bastante inteligente Trato de haber sabido Que pude haberlo dejado A la vista Y que se pensara Que está teñido Habría ahorrado Tantos disgustos personales Te refieres Adivina tú No ha sido de No ha de ser muy difícil Cabello blanco No soy albina Ni estoy enferma Entiendo Wow Es la primera No Es la segunda vez Que veo esa clase De cabello Maldito Jaja Si está maldito Le dijo maldito No odio a Dios Personalmente prefiero La segunda rama De la religión Pero No es por ello Que tengo el cabello así Lo he tenido toda la vida No sé nada de mis padres Y tampoco quisiera saberlo Por fortuna Siempre he tenido Un lugar donde vivir Un orfanato Ubicado en la parte alta Sofisticada De un piel Pero eso solamente Si No fue fácil Ni bueno No en una Tierra donde el 70% Es creyente De la primera rama Los niños Son crueles Las novicias Que nos cuidaban Por fortuna No presentaban atención A los detalles religiosos Pero igualmente Enseñaban a destestar A través de las oraciones A personas como yo Jaja Claro teniendo una niña Y la hacían Súper lógico De las monjitas De niña Era muy solitaria Nadie quería jugar conmigo O estar mucho tiempo Conversando conmigo Así que un día Encontré Y conocí un cachorro Escondido Junto al pozo Del orfanato El estante Gané una amiga fiel De toda la vida Y no sé Si le dio una buena vida Hasta Jaja Le diste una buena vida A Maddie Eres una buena dueña No estoy Tratando de contarte esto Para que sientas Empatía O pena por mí Creo que estoy Algo mal emocionalmente Quiero a Valen Una vez escuché Cómo conversaba En secreto Con el director Del orfanato Acerca de que Él fue Pareja de mi verdadera madre Cuando eran jóvenes Ah ok Mmm Pero que Él Mi padre biológico No era Y cuando descubrió Que ella tuvo una hija Y yo estaba sola Me adoptó Oh Así que Valen La adoptó Porque era la hija De una De un antiguo amor De él Estuve 13 años Sola Yendo de un lugar Adoptivo a otro Pero aún sigo Creyendo en lo que dije En la parte anterior Ya Que creo que Hay un cariño especial Hay un cariño especial Cuando tú adoptas A un niño Que ya es mayor Teniendo muchos Padres y hermanos Algunos buenos Otros malos Otros abusivos Gritones Golpeadores Hermanos abusivos Pero por suerte yo Siempre supe Cuando decir alto Y casi siempre Cuando trataban De meterse Con Estrellita Fue difícil encontrar Para mí Familias ideales Que aceptaran Una mascota también Pero si aceptaban Es porque junto A Estrellita Y a mí También iba Un cheque cada mes De monto considerable Para pagar mis gastos Hasta que yo Fuese mayor de edad Y gracias a que yo era Esa niña Con la maldición Había un bono extra Como compensación moral Que joder Hay cientos de historias Similares a la mía Si eres huérfano Pero No lo sé A lo que voy con esto Es En nada de esta historia A la cual viví Nunca odié a Dios Ni compasión Ni resentimiento Jaja La cantidad de veces Que he teñido mi cabello Lo he cortado A ver si Si así salía De otro color Usando pelucas Sombreros Quemándolo Lo quemó Y que no le he hecho Me miraron extraño Me enseñaron Y se burlaban de mí Con comentarios directos Indirectos O sarcásticos Estando encerrada Para que nadie me viese Creo que eso Me hizo realmente mal Tanto que ya no puedo vivir Sin tratar de esconderlo Y ahora estoy Afrente de alguien Por primera vez En tantos años Y que no es Vale Que lo ve Y cree Que está teñido No sé qué decir O pensar Yo soy el No No sé qué decir Maddie Está bien En realidad No tiene que decir nada Acepté vivir Aquí con Vale Porque creí Que este lugar Humilde Realmente Iba a ser bueno Es bueno Amable Pero hay personas Como tus padres Y tú Porque Y amable Porque hay personas Como tus padres Y tú Si Tengo que seguir Escondiendo mi cabello Real Vale nunca me obligó Yo lo hice Porque Porque Tienes miedo De que te mire extraño Sí Jaja El mundo es basta Es realmente loco Como Dios marca de inmediato Aquellos con los que lo detestan O desestarán En verdad Yo no sé De dónde he sacado este color Lo quiero Desearía no tenerlo Desearía no fuese Categorado un mal Color solamente por Dios Y para colmo Soy fea Así que tener el cabello Cortado como un hombre Y con un color así Como un viejo Es realmente desesperante Maddie No eres fea Y honestamente Creo que te queda Creo que Te queda bien 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 No te odies Pero lo sabes Tan bien como yo Que me sucederá Una vez muera Será un espíritu errante De eso no puedo escapar Aunque sea una Buena o mala persona Y aún así Trato de no ser una buena Trato de ser una buena persona No puedo escapar De mi destino final Sufriré para toda la eternidad Y al menor descuido Me atraparán las entidades podridas Y adiós Maddie Me pregunto A veces ¿Por qué nací en primer lugar? En realidad A mí me gustaría ir al cielo Y ver a Estrellita Porque estaré de nuevo sola Una vez muera Lotus De nuevo Lamento decir todo esto De repente y ¿Por qué estás llorando? ¿O estás llorando? ¿Eh? ¿Estás llorando? No sé Las lágrimas salieron por mí mismas Nadie puede ayudarme Él les dijo es que sí ¿En qué manera exactamente? No lo sé Pero él Está igual O peor que yo Entonces él sabe Me vio por accidente Y no tuve más remedio Que mencionar algunas cosas Otras por sí mismo Se dio cuenta No es Como si yo odiara a Helios Es malo Pero al igual que yo Creo que no quiso nacer así Sin embargo Eso no justifica para nada El trato que tiene contigo Sí ¿Lo odias? No lo sé Le temo Sí Eso creí No sé por qué dije todo esto Pero me alivia Habértelo dicho Jaja Más ya que sí te ríes Cuando estás nerviosa ¿Soy muy obvia? No realidad Es que yo Sé leer las expresiones Y tonos de voces Jeje Pero soy bruto Para darme cuenta de Los detalles realmente importantes De alguien Incluso ahora Me dijeron que debía traer Para Así tener una excusa Y hablarte un poco Y si tratases De recordar detalles de ti Que Me pasé por alto Podría darme cuenta de que No sé mucho de ti Sabes que me gustas ¿No? Y justo para la música Bueno ¿Se da igual que el sueño? ¿Se da igual que el sueño? Sabes que me gustas ¿No? Ahora Sí Cuando era niña El primer y último niño Por el cual Me interesé Era como Helios Me empujaba Se ría de mí Y burlaba Arcaba las hojas De los árboles Me daba apodos humillantes Y un día Me sentí muy mal Conmigo misma Y ya no lo quise Y ahora me gusta Muchazo realmente Amable y torpe ¡Ja, ja! Eres realmente fascinante Lotus Hasta para sonrojarte Eres fascinante Por las orejas Es interesante hablar contigo Aprender lo que sabes Y hueles bien Jeje Es un honor raro Sí Todos me dicen eso No estoy Diciendo que Deba ser mi novio De nada Pero No sé Me gusta quitarme Peso de encima Si algo me sofoca mucho Cuando decidas algo En verdad Quisiera una respuesta tuya Positiva o negativa Pero verdadera Mad Ah no Ahora no Necesito tiempo Para prepararme mentalmente ¡Ja, ja! Pero es que Yo no tengo tiempo Para Para Te debo la respuesta Necesito pensar Yo también Oye Sí Si cierto maguito Con ojos rojos Pudo tener esposa e hija ¿Quién dice Que tú no puedes tener polula? No hay una ley Que diga que los magos Pueden estar solo Digo yo Digo yo No sé Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Yo soy el weón Que lee los diálogos Nada más Nada más Te debo la respuesta Necesito pensar yo también Decir algo ahora mismo Podría ser mal interpretado O cruel No lo sé Tan a la ligera Me gusta cuando hablas solo Yo hago lo mismo Me regreso ya Al menos podrías estar así Con tu cabello natural Imposible Sería sospechoso Y problemático Para Valen Él solamente quiere encajar en este mundo En el universo Tal vez Pero él No puedo Habla con él sobre ello Tal vez Imposible Lo respeto mucho Como para ponerme pesada ahí Y comenzar a hablar de repente Sobre cambiar lo que ya decidí Es decir Esconder el cabello Creo que soy algo orgullosa Y no me gusta admitirlo Vaya Ajá ya Ya está bien Nos vemos luego Ahora tú cierras la Si te guiaría hasta allí Creo que si es el luego No tiene una respuesta inmediata Pero mientras sea honesta y verdadera Lo que mencioné está bien Lo que mencione Ok, ok, ok Primero que nada Ahí está Oh, se puso rojito ¿Le gusta a Maddy? Pero que Es exactamente el amor Es un sentimiento Un afecto Atracción Emoción Acción Si algo que una Dos personas Deja de responder Automáticamente Cerebro Buena pregunta Cierto ¿Qué es el amor? Ve por ella, hermano Ve por tu chica, hermano Hoy veremos las historias de Lotus El maguito que conoció el amor Entre el amor y el odio Me enamoro más de ti Oh, se la di No sé por qué me tinca Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué Maddy Lotus? ¿Maddy, mira en un arbolito? Sentados en un árbol No sé Yo pienso así Muy bien A ver, vamos ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Bien 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 Fue locura mía Todo Pero aún así Yo quiero salir de aquí Oh, bien No ocurrió lo que pensé Que iba a ocurrir Bueno Ya Bien, bien, bien Bien, bien Bien delio Bien delio No me causa confianza Este mundo y suavismo Fue un accidente Ella lo sabe, ¿verdad? Me pregunto si ya se ha calmado Oh, oh, oh Creo que va a ocurrir algo ¿Qué me importa? ¿Qué? Ah, bien, bien Regreso ya Necesito pensar que haré Para convencer a Lotus Y así me diga Cómo salir de aquí Ok Ya Primero que nada Vamos a Porque si no hacemos No podemos Proviar Oh, se acercó Demonio, demonil A hacerle algo Al pequeño Elius Oh, no puedo Ahí ya Oh, me asusté Tengo que parar Sí, que para acá Ya Tengo que ir a casa Pero yo no voy a ir a casa Todavía Porque la noche es joven Mi chico Hoy van a ser las 4 de la mañana Me quedé hasta las 4 de la mañana Pero Cuando yo digo maratón Maratón Y cuando no diga maratón No maratón Obvio Porque dije que no La maratón Sé que estás ahí Pero Sé que estás ahí Pero Elius Entiende Madia entregó su corazón Oh Ay, weón ¿Dónde te sentaste? ¿Te sentaste, Lotus? ¿Te sentaste en la torta O en la otra silla, weón? Ay Si cierro mis ojos Ahora Y desaparecen en verdad Es mi imaginación ¿Tendré algún grado De esquizofrenia? Y estoy seguro Que los demonios Lo hicieron Para puro guillarlo, weón Oh, Elius ¿Elius? ¿Elius? ¿What? ¿No ponen? ¿Elius? ¿Elius? Ok, exactamente lo mismo Ah, no, no Cambia algo Elius Bastardo de pieza cabeza Volteciendo por escenas Trato de vivir Salir de ese mundo Es casi imposible Casi, no Exactamente lo mismo Guardamos Muy bien Vamos a guardar Y lo vamos a dejar hasta acá Que lo gastamos mucho Y aparte Solamente nos quedarían Una, dos, tres, cuatro Cinco cosas para hacer Para terminar la escena Y eso lo vamos a hacer En la siguiente parte En la parte 49 Si, en la parte 49 Muy bien Esto fue la parte 48 Lo quise decir así Para poder molestar Parte 48 De Gepaku Dos puntos Monogatari Si, señoras, señoras Sin con cada aventura Este particular juego Ya terminando Casi terminando La escena 20 del juego Donde estoy viendo Que las otras escenas Son cortitas Bueno, cortitas En lo que hay que hacer Obviamente En lo que En lo que sea Digamos Historia Va a ser Obviamente Distinto a lo que hay que hacer De todas las acciones Muy bien Creo que vimos En la parte En esta parte En la parte Te iba a decir Como que estuviera Comenzando el video Creo que vimos ahora Bueno, pudimos ver Como Lutus le entregó Así como Fue como A entregarle algo Directamente a Maddie Vamos a hablar primero De eso Y después de lo de Elis Para darlo juntito Como Lutus Fue a entregarle comida A Maddie Porque justamente Con Pecky Habla con Lutus Le dice Oye, me enteré Que justamente Tu Justamente Tu amiga Se le murió Su mascota Bueno, ahí Lutus le dice Que lo mató A la cristiana Y el coge Como que Como que Súper fuerte Y ahí donde Lutus Le dice Que tal vez Debería visitarla Él le dice Que sí Un mensaje de apoyo O sea Una visita De un amigo De un cercano Y un mensaje de apoyo De alguien querido Puede servir En situaciones dolorosas Como esa Y le dijo Que le trajeron Un poco tal vez De comida Le trajeron Tal vez un poco De comida Porque Puede que ella Tal vez no haya comido Y todo lo demás Entonces Lutus va para allá Se encuentra con Maddie Maddie le abre la puerta Y la hace entrar Así como Como directo Lutus se puso nervioso Por eso Pero ahí comienza Una conversación Directamente Ahí Maddie Directamente Van a la cocina Empiezan a hablar Cosas triviales Como que A ella le gusta Comer parada Y todo lo demás Y directamente Ya ahí Maddie le cuenta Oye Te das cuenta Por qué tengo mi pelo Él le dice Él pensaba Que el pelo Estaba teñido Que ella lo tenía Mediante cosas Que le ocurrían Ella tenía su cabello Ella le dice Que algo Inteligente por parte De él Pero realmente Se derronio Le dice Pienso un poquito mal Bueno Ah Cabello blanco Oye adiós Y ahí empieza Ella le empieza A contar la vida Justamente De por qué Su cabello De cómo Vivió cuando era pequeña De por qué Valen La adopción De Valen Y todo lo demás Y directamente Yo pensaba En verdad Que Valen Obligaba a Maddie A usar pelucas Yo pensaba eso Pero no Realmente Valen No Valen No le obliga a nada A nada Le obliga Sino que ella Lo hace directamente Para que Valen No tenga problemas O sea Ella sabe que El 70% La profesión de Umbriel Sigue la rama La primera rama De la religión De Vortex Entonces Directamente Para que no haya problemas Directamente Se pone pelucas Así Le evita problemas A Valen Que la adoptó Y nunca le ha hecho problemas Por nada ¿No? Directamente El otro le dice Que sentía curiosidad Por eso Empiezan a hablar Un poquito más Y ahí es donde Maddie le dice Directamente Le dice Bueno Le dice Que Una de las cosas Que yo también Me dio tristeza Que Ella cuando humera Directamente Se sabe que va a terminar Naciendo un espíritu errante Porque Tiene la maldición De Vortex Entonces Técnicamente Porque no la quiere Entonces Como que Va a tener Mal para ella También le habla De que No odia No odia a Helios Porque piensa Que Helios Ha pasado Como algo similar Con lo que ha pasado A ella Entonces Por eso Sabe que Helios Es así Pero directamente Ahí ya Maddie le dice Que 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 le gustaba Lotus Y Lotus Queda así Súper Súper Como Avergonzado Como que no esperaba Esa respuesta Y ahí donde Maddie le dice Que también le gusta Como él reacciona A esas situaciones Porque Se ve como tierno Ahí también le dice Que la primera persona Como uno de los primeros chicos Que le gustó La trataba muy mal A ella Que le dejó de gustarle Por lo mismo Y ahora que El tipo que le gusta Es justamente Una persona amable Y pero torpe Pero Pero Mediante eso Ella decide Que por favor Le dé la respuesta Después Porque ella emocionalmente No se encuentra muy bien Entonces no quiere la respuesta Ahora Y cualquiera sea La respuesta negativa O positiva Pero que se la dé después Que le gustaría escucharla Pero que fuera verdad Fuera de corazón Mediante eso Después Bueno Mediante eso Lo que vimos justamente De Lotto y Maddie Después vamos a lo de Helios Que Helios directamente Seguimos con las conversaciones Que Helios Con Mor y con Pequi Donde ya directamente Mor y con Pequi Sabían que no era Helios O sea En ese mundo Sabían que no era Lotus Sabían que no era un Lotus Y directamente Le dice No sé quién seas Pero parece que no estás pasando Por un buen momento Y empiezan a conversar Y directamente Helios Necesita un mensaje de apoyo Y justamente Mor y con Pequi Se la dan Donde le dice Que has pasado por mal momentos Has pasado por malos momentos Has pasado por malos tratos Pero no por eso Debes tratar mal a las personas Debes cambiar Debes mostrar que eres distinto Ahí donde Helios Se pone a llorar Dice Voy a intentar cambiar Voy a intentar ser buena persona Si agredí a alguien Lo que sea Voy a pedirle disculpas Porque eso me hará mejorar Como persona Empezó a sacar todo lo malo De hecho todo lo negativo Empezó a sacar de la boca Algo que se vio No bonito por como se vio Sino que bonito En el sentido De que él empezó A sacar todo lo malo De sí Todo lo malo De sí Y directamente Cuando ellos le dicen Que está muy bien Que debe hacer eso Que esos son los primeros pasos A aceptar todo esto Y ya perdonar Y ya directamente Ser distinto Justamente se encuentra Con un demonio Demonio que se acerca Se acerca Obviamente como Triunfante Porque sabe que puede Percar a Helios Y directamente Helios trata de hablar Con ese demonio Le habla en En español Le habla en inglés Le habló en griego Y el demonio No le responde Y directamente Él le dice Si me hubiera respondido En un idioma Que no conozco Me hubiera asustado mucho Directamente Helios ya Directamente Se va acercando A su casa No se va acercando A su hogar Directamente Ve que está lleno De demonios Él ya directamente Piensa que puede Ser una esquizofrenia Por parte de él Pero directamente Va a intentar Hablar con Lotus Para que Lotus le diga Cómo puede salir De ese mundo Yo creo que ya El trato que va a tener Con Lotus Va a ser totalmente distinto Creo que va a ser Un trato distinto Ya desde este momento El trato que va a tener Justamente Helios con Lotus Porque ya Lotus Se sintió Se sintió un cambio Un cambio de personaje Ya directamente Él ya no va a ser El mismo Helios Así que ¿Cómo se va a desarrollar esto? No sé Lo vamos a tener que ver A medida que vamos Estar cubriendo el juego Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Que te están Suscritos todavía Al canal Recuerda Sus videos Bastante seguido Dale me gusta A manera social Que está abajo En la descripción del video Para que se vayan En todo lo que hago Y nos veremos En la siguiente edición Muy bien Eso ha sido todo En serio Tengo mucho sueño Ahora me está dando Muchos sueños Bueno Que no estoy acostumbrado A quedarme esta tarde Ahora porque estoy trabajando Temprano Pero no importa Pero voy a ver Si puedo subir un video Mañana lunes Ya directamente Bueno ya es lunes Y ver si puedo subir Bueno lunes al viernes O sea 5 videos No lo sé Tal vez suba solamente El martes al viernes Pero ahí lo voy a ver Cómo lo puedo hacer Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En la ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye